Salimos a la calle con Belén para ver cómo hacemos para justificar el no voto. Nacho, en este caso estamos con Mariano Vodanovich, que es uno de los abogados referentes acá de la Defensoría del Pueblo. Hay unos tips, algunos pasos a tener en cuenta para todos aquellos que no pudieron votar el pasado 11 de agosto. Mariano, buen día, gracias por recibirnos. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué hace la gente que no pudo votar? ¿Cuáles son los pasos que se deben realizar acá en la Defensoría? Bueno, buenos días para todos. Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo ya hace varias elecciones nacionales, y esta vez no fue la excepción, hace el trámite de aquellas personas que pueden justificar su no voto en las pasadas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El trámite en realidad tiene dos posibilidades o dos caminos para hacerse. Uno es que la persona lo realice desde la página web de la Secretaría Electoral, es decir, que es infractores.padron.gov.ar, ahí la persona ingresa su DNI, su sexo y el distrito que pertenece, y puede hacer personalmente el trámite de justificación, adjuntando la documentación correspondiente, o bien a la sede de la Defensoría del Pueblo, acá en pasaje Álvarez 1516, en la ciudad de Rosario, el trámite se va a estar haciendo de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, viene con la documentación y personal de la Defensoría la realiza la justificación. Recordemos que los motivos, los únicos motivos establecidos por ley para justificar el no voto es haberse encontrado el día de la selección a una distancia mayor a 500 kilómetros, por cuestiones de salud, es decir, si estaba enferma la persona o estaba al cuidado de una persona enferma. También en el caso de que estaba prestando un servicio público, perdón, o una función pública al día de las elecciones, y no lo podía hacer, o bien tenía el documento extraviado y no pudo votar. En esos casos, obviamente, cada una de las justificaciones tiene su requisito y documentación a presentar. Concurre con eso, puede ser el certificado médico, puede ser la constancia policial, y viene con su DNI original y fotocopia, y en la Defensoría se le realiza el trámite. ¿Y qué pasa a aquellas personas que no votaron y no tienen esa justificación? ¿Cuándo van a poder hacer el trámite? Bueno, ahí en ese caso, precisamente, hay una infracción, una infracción electoral. Estas personas lo que se hace es, después de la página que dijimos anteriormente, que es infractores.padron.gov.ar, se genera como un pago, una constancia de pago, para efectivamente pagar la multa, que va a estar en el orden de 50 pesos, entre 50 y 100 pesos, y eso lo va a poder hacer terminado el plazo de justificación del voto. Si lo intenta hacer ahora, no va a encontrar con la información. ¿Por qué? Porque precisamente está abierta la ventana de tiempo para que aquellos que no lo votaron por una razón entendida por la ley, pueda justificarlo. Muchas gracias, Mariano. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, en hecho, cerramos con esto último, giramos con Cristian para mostrarles, ¿eh? Infractores.padron.gov.ar, recién les estábamos mostrando cuál es la web. Entonces, para todos aquellos que tengan manera de confirmar, ¿no?, por determinada cuestión que no hayan podido votar, pueden completar los datos allí o venir directamente a la Defensoría del Pueblo. 60 días más adelante, si no tenés la constancia de que no pudiste votar, bueno, es cuando vas a poder hacer el trámite de pagar esta multa, que como recién muy bien lo explicabas, estaríamos hablando entre 50 y 100 pesos aproximadamente. Y algo último que nos quiere apuntar, Mariano. Sí, perdón, una aclaración importante, me había olvidado porque ustedes se ven en toda la provincia. También el trámite se va a hacer en las delegaciones que tiene la Defensoría del Pueblo, en el interior provincial, en muchas ciudades. Ahí pueden acceder o llamar a la Defensoría y le vamos a dar bien los detalles de la dirección y el horario en que toman el reclamo. Pero no es necesario que vayan a Rosario o a Santa Fe, sino que en las delegaciones también se toma el trámite. Muchas gracias. No necesariamente acá en Paso 3, entre Presidente Roque y Paraguay, donde estamos, sino, bueno, como muy bien lo decía, en cualquiera de todas las otras delegaciones que forman parte de la provincia de Santa Fe, que tienen que ver con las delegaciones de la Defensoría del Pueblo. Perfecto, Belén, buenísimo. Hay tiempo y es muy sencillo, o sea, no hay motivos para no hacerlo. Continúo. Gracias.